Está expulsado, no suspendido. Vamos a ver, los partidos de la segunda vuelta fueron una suspensión que... Expulsado, perdón. Que, por cierto, se la pidió el presidente ya en diciembre y me dijo que no. O sea, que a mí no me hace mucho caso el juez de invierno social. O sea, eso demuestra la independencia. Yo la pedí, recuerdo que me estuve trabajando yo, el escrito, el día 30 de diciembre. No, 30-31, para pedir la suspensión, que ya no jugase más partidos, y me dijo que no. Me dijo que no. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha sido expulsado de la Liga. Y esa decisión es firme en vía administrativa deportiva. El Reus no pertenece ya a la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, no va a jugar más partidos sin los recursos que quiere poner. Que toca el TAF, no deciden suspender cautelarmente la decisión. Y veremos, porque ahí también hay que ver la pata de los jugadores, que es otra historia. De los jugadores, como lógicamente han querido, pues los jugadores del Reus han querido. Y del Reus, pues es que es normal. Para mí los jugadores del Reus estaban secuestrados en el Reus. O sea, yo, de verdad, se ha faltado la dignidad. Y la Liga no podría consentir esto. Yo no sé cómo el sindicato hace lo que ha hecho allí. Porque ahora los jugadores del Reus me dan la sensación que no hablan mucho con el sindicato. Porque, a decir, con la dignidad primero de los jugadores. Y yo no sé que, por mucho que haya una medida cautelar, si va a tener jugadores para jugar, porque los jugadores del Reus no quieren ir y se han ido. Como les corresponde por la normativa laboral. Gracias.